Estamos en el Hispanic Alliance for Education, en una noche que reconoce a estudiantes de cada escuela superior de Montgomery County Public Schools. Hay 26 estudiantes que fueron reconocidos esta noche y seis estudiantes que recibieron becas fondos para sus carreras. Sueño posible, I just said possible dreams. Yo fui invitado a la ceremonia de reconocimientos de Spanish Awards y yo gané un reconocimiento en honor a que me esforcé demasiado en todo este tiempo, los cuatro años, y ya que ha sido un reto para mí, quiero decirle a todos los estudiantes de que esto sí se puede. Me siento muy emocionada, muy orgullosa de haber ganado este premio. He ganado un diploma por ser una hispana que ha hecho una diferencia entre todos en la escuela. Solo con el hecho de que están aquí ya es bueno, porque ya demuestra que la cultura latina está sobresaliendo, que tenemos jóvenes con futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!